Hay un reclamo de ayuda que ha sido ignorado y se convirtió en tragedia. Como nos cuentan los aliados de Caracol, una mujer advirtió que su esposo la iba a matar, pero nadie le creyó. Y hoy está muerta. Veamos. Rosinelli Huertas Gómez, la mujer asesinada en Yumbo, Valle del Cauca, había denunciado hace seis meses públicamente y ante la fiscalía las amenazas que recibía de su exesposo Fabián Mosquera. El noticiero 90 Minutos recibió su queja. Uno vive ya angustiadísimo, muerto del miedo porque no hace sino amenazarnos. A mi hija no hace sino decirle que él sabe a qué hora sale, que sabe a qué hora entra. Y de hecho lo hemos visto esperando, poniéndonos cuidado por los lados del colegio de las niñas. Yo tengo una nieta de tres, una nieta de cuatro y una nieta de dos años. Y mis hijos, hoy por lo menos no pude mandar a la niña al colegio porque está uno con una tensión y con unos nervios de que ese señor está suelto y de que él quiere hacernos daño. La mujer de 42 años dijo que las amenazas comenzaron cuando le pidió el divorcio al hombre. Me casé sin conocerlo. Tuvimos un problema, él le tiró a mi hija, trató de agredir a mi hijo. En ese momento el colectivo de mujeres respaldando ausencias cuestionó la falta de acción de la sociedad y de las autoridades para proteger a las víctimas. A las mujeres les cuesta reconocerse como víctimas, les cuesta reconocer las situaciones en las que son violentadas y a la sociedad les cuesta reconocer cuando una mujer también es víctima. El crimen de Rossinelli ocurrió en su sitio de trabajo en Yumbo, hasta donde llegó su exesposo Fabián Mosquera, quien fue capturado. ¡Gracias! ¡Gracias!